Jesús de Nazaret Toda la gloria es para ti El camino se me hizo largo Y el dolor no lo podía entender Causado por pruebas que me quebrantaron La oscuridad era mi amanecer Fuertas y vuertas en mi habitación Mi mente era mi propia prisión ¿Cómo puedo escapar? Clamaba con mi voz Vino Jesús y me rescató Jesús de Nazaret Toda la gloria es para ti Jesús, Jesús de Nazaret Toda la gloria es para ti Por eso hoy rindo mi vida entera Tu palabra fue que me transformó Cambiaste un mundo lleno de tinieblas Y lo llenaste de tu resplandor Mas ahora entiendo el proceso Con cada lágrima que derramé Logré entender que era necesario Por eso hoy la gloria te daré Por eso hoy la gloria te daré Jesús, Jesús de Nazaret Toda la gloria es para ti 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 Oh Dios, es para ti Jesús, Jesús de Nazaret Toda la gloria es para ti Toda la gloria es para ti Me encontraste Señor cuando estaba perdida Hoy en medio de mi desespero vino Jesús y me rescató Hoy llegó a mi rescate Jesús de Nazaret Llegó a salvar mi alma, a salvar mi alma Jesús